A través de la música queremos hacer llegar un mensaje de paz, unión y muchas fortalezas. Con esa unión que nos caracteriza padre de familia, alumnos y maestros nos hemos unido para hacer llegar con música todo nuestro amor. Los estudiantes Víctor Alfaro, Cristina Alfaro, su señora madre Rosa la Rosa y Dante Abando nos interpretan el vals, acuarela criolla. Lima está de fiesta, la canción criolla se viste de gala. Las puertas de la guitarra astrinan, los criollos corazones vibran. A los alegres zonas de la canción popular. Lima está de fiesta, la canción criolla se viste de gala. Las puertas de la guitarra astrinan, los criollos corazones vibran. A los alegres zonas de la canción popular. Así es mi Lima criolla, alegre jaradera la tierra, tres veces coronada donde nació la marinera. Que con cajón y repique, en los barros de arriba que antaño le dieron colorido un décimo a Enrique, padres de criollismo. La guitarra astrinan, los criollos corazones vibran. Los criollos corazones vibran. A los alegres zonas de la canción popular. Lima está de fiesta, la canción criolla se viste de gala. La guapa limeña asusta su belleza y la estia sin par. Las puertas de la guitarra astrinan, los criollos corazones vibran. A los alegres zonas de la canción popular. Así es mi Lima criolla, alegre jaradera la tierra, tres veces coronada donde nació la marinera. Que con cajón y repique, en los barros de arriba que antaño le dieron colorido un décimo a Enrique, padres del criollismo. ¡Pero! 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 ¡Gracias!